hola que tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a dangarrapa b3 estamos terminando lo que es el segundo juicio acabamos de terminar lo en si vamos a la conclusión oh por dios todos votaron correctamente que final tan inesperado y impredecible el culpable que mató a ryoma hoshi es kirumi toho la sirvienta ultimate si bravo bravo gracias a dios que logramos pasar por este juicio de nuevo no hay nada bueno acerca de esto porque porque tuvo que ser kirumi en verdad este resultado es inesperado como puede estar tan calmado acerca de ella pero gonta no puede creerlo kirumi fue tan nos ayudó tanto a todos entonces kirumi también es la culpable hey cuánto tiempo has estado mintiendo es por eso que nos cuidaste también para que pudieras engañarnos quieres decir que ella nunca era tu verdadera mamá ay kirumi dime por qué siempre estabas pensando en todos los que están alrededor de ti como puedes matar a alguien los seres humanos siempre son centrados y son ambiciosos criaturas por eso es que odio a los humanos queman bosques para el que llamamos hogar y contaminan los ríos de los que tomamos o bebemos nunca perdonados humanos entonces esta es la primera la verdadera razón por que los estamos destruyendo algunos humanos son realmente buenos cállate 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 cualquiera de nosotros basta con el comentario ya bueno kirumi cuáles son tus no fueron tus sentimientos hacia todos otra falsedad no no puede ser di que no es así eso fue otra mentira también no lo creo todavía creo que se preocupa por nosotros y cómo podrás saberlo tú no puedo ser seguro pero puedo sentir que este juicio él ha estado agonizando no puedes decirlo por seguro por cierto eso es lo que diría un detective kirumi estás en molesta porque por las personas que son importantes para ti entonces quiere decir que el modelo de motivo entonces kirumi vio el suyo después de todo anteriormente kirumi mencionó que tenía o había aceptado una petición tal vez esa petición vino de alguien importante en su vida de motivo no tienes nada que decir por ti misma no no es eso solamente estoy perdida porque como si les digo por qué lo hice se arrepentirán de lo que acaban de hacer arrepentimiento lánzalo dinos de otra manera no podemos aceptar este final por favor kirumi dinos me preocupo mucho por ti y sé que los otros también están preocupados por ti también por favor muy bien entonces si están tan desesperados por saber consideré esta última solicitud y les diré todo no más mentiras entonces mejor dinos la verdad por favor y gracias si lo entiendo la razón fue exactamente no su forma de pensar era exactamente correcta la razón por la que me atrema fue por lo que vi en mi vídeo de motivo como lo pensé entonces de verdad viste tu vídeo eso quiere decir que alguien rompió el trato y te cambió su vida de motivo díganos quién lo hizo cierran sus ojos y alcen la mano si fueron ustedes porque la persona alzará esas manos porque la persona que va a alzar las manos necesitaría cerrar los ojos no será necesario no cambié mi motivo de motivo con nadie si no cambiaste tu vídeo de motivo como viste tu vídeo tal vez kirumi recibió su propio vídeo quieres decir que tienes un vídeo de motivo desde el principio correcto nadie tenía mi vídeo de motivo pero yo el vídeo al que estaba buscando el o el recipiente que se estaba buscando el vídeo no no tengo idea por qué eso no es posible monocomba qué demonios está pasando saben tal vez quería decir esto antes porque me ha estado molestando por un momento toda esta tontería de los vídeos que se cambian qué quiere decir eso no te hagas tonto tú eres el que cambia los motivos de vídeos como tú no lo hice no se suponía que fuera a preguntar eso acaso los ojos están fallando de nuevo no se suponía esto es la culpa de monofani los pasos sin checar los nombres qué no sabía monotario debe haber checado los nombres también espera un minuto ni siquiera recuerdo haber pasado en ninguno de los vídeos fue mi culpa qué lo siento debió haber sido más precavido no monodama no fue tu culpa es la culpa de todos lo sentimos también parece que ya no lo entendí había olvidado por completo que el plan era para distribuir los vídeos papá no esto no es su culpa de ninguna manera chicos es mi culpa por haberlo olvidado papá gracias a dios qué demonios es esto esta sensación de tontería todos son unos idiotas estoy pasando todo esto como ustedes como esos tontos siento que haberles causado muchos problemas por favor continúen esta conversación aburrida ya veo los monocubas simplemente distribuyeron los vídeos emotivos aleatoriamente el que había recibido mi propio vídeo no fue nada más que mala suerte entonces lo viste sin saber por qué se te había dado creo que tenía tu vídeo bueno prometiste decirnos todos les diré la verdad en su totalidad pero no creo que todo el mundo la crea ese es el caso porque no vemos tu motivo de vídeo juntos eso sería mucho mejor pero eso no es antes de que tu papá se vuelva a aburrir qué pensaste igual que ustedes aunque supongo que es mejor de esta manera tal vez la verdad será más fácil de creer si la ven con sus fuertes ojos después de que Kirumi habló los monos unos empezaron a tocar el vídeo el vídeo de motivo de Kirumi Toyo ok de vuelta por demanda popular es hora del vídeo de motivo seguramente quién es la persona más importante en tu vida y ahora sin más que decir Kirumi Toyo la sirvienta ultimate con clientes en política y finanzas esta sirvienta elite es renombrada por completar cualquier petición un día como cualquiera se le llamó por uno de sus clientes más influenciables el primer ministro el primer ministro tenía una petición de importancia máxima les pidió que le pidió que utilizara su talento como la sirvienta ultimate para servir a su país le pidió a Kirumi que hiciera este pueblo o este país genial de nuevo y transfirió toda su autoridad a él nadie sospechó que la secretaria no va a secretar el primer ministro estaba de manera secreta llevando las rindas del país y con el tiempo se convirtió en la primer ministro de facto solo Kirumi podía salvar al país de la posibilidad de caos que venía sí, el futuro del país resta de manera completa en sus hombros capaces pero Kirumi está preparada para el trabajo ya que solo acepta peticiones que puede cumplir la razón que la lleva es creer el pensamiento de que los ciudadanos son las personas más importantes en su vida y mientras estamos en el título de las personas más importantes un evento desafortunado pronto caerá en esas bacterias y ovejas ¿qué evento te preguntas? es un secreto, encuéntralo por ti misma ok, quiere escapar para salvar a su país ¿ah? no puede ser ¿qué? ¿qué? ¿el primer ministro? todo lo que vieron es cierto, aunque solo lo recordé cuando vi mi video ¿recordé? por favor espera, el video es verdad esto es ridículo, no hay forma de que Kirumi sea realmente la primer ministro no, es de verdad soy Kirumi Toyo, la siguiente ultimate y las personas más importantes para mí son las personas de este país me fui llamada para sacar al país de una situación terrible juré a servir y ayudar a todos los ciudadanos como la sirvienta ultimate le he ayudado a políticos muchas veces en el pasado pero él quería que priorizara y salvara al país de una crisis sin precedentes acepté esta petición completamente como una sirvienta es un gran honor servir a la nación en sí tú literalmente estás confundiéndome completamente porque esto no tiene nada de sentido y tengo que ir al baño entonces Kirumi era la primer ministro real llevando al país desde las sombras ¿cómo puedes creer de manera general que una chica de preparatoria puede ser el primer ministro? no creo que sea raro con un talento de nivel ultimate que sea tan poderoso ya ven, el talento de Kibo le permite pretender que es un humano a pesar de que es un robot sin corazón que grosero, no estoy pretendiendo, aún estoy aprendiendo oh, ya veo, bueno, buena suerte entonces estoy consciente de los impresientes talentos de Kirumi pero el primer ministro entonces Kirumi realmente es el primer ministro tiene una falta para tratar de seguir el futuro de este país debido a motivo, además debido a motivo, Kirumi no parece que me tiré por algo así ya veo que Kirumi es realmente importante pero ¿qué era esta crisis sin precedentes? no lo sé de hecho ¿por qué no puedo recordarla? ¿con nuestras memorias perdidas? esperen, ¿esto no será como la cacería ultimate? tal vez está conectada a la cacería ultimate ¿la cacería ultimate está conectada a la crisis sin precedentes que enfrenta la nación? si eso es cierto, ¿cómo están conectadas? ¿qué es esta cacería ultimate de cualquier forma? no sé qué pasó con la nación mientras yo estaba aquí, dentro de la última pared por eso es que necesito saber necesitaba saber que las personas más importantes de mi vida estaban seguras porque es mi deber y honor proteger a cada ciudadano de este país por eso es que necesitaba escapar entonces pusiste en una balanza las vidas de nuestras vidas con las vidas de todas las personas en el país pero si esas son las opciones, por supuesto que seleccionarías a cualquier persona afuera o a todas las personas afuera, ¿cierto? hay demasiadas vidas en juego allá afuera y solo paramos a Kirumi de que hiciera eso y nosotros pensamos de manera personal que queremos vivir ¿qué debemos hacer? ¿habremos cometido un grave error? si todo el mundo muere porque Kirumi está muerta ¿no quiere decir que cambiamos o prácticamente destruimos al país? ¿qué hemos hecho? espera, ¿qué es lo que está planeado hacer Monokuma con el resto de la humanidad? ¿cómo podemos saber que la... ¿sabes cuántas personas viven en este país? como 100 millones fácilmente no importa que poderoso y sea el mente maestro en una forma de que pudiera realmente los osos no mienten los osos no mienten soy el líder de este mundo nada está fuera de mi poder ¿nada está fuera de tu poder? ¿qué tipo de arrogante, ridículo? entonces es 100% una mentira es imposible que pudiera traer desastre a un país no lo conocí ¿qué es tan divertido? ustedes actúan como si no pudieran creerlo pero están aterrorizados de cualquier forma si no pueden creer entonces están aterrorizados sin ninguna razón ¿por qué mienten los humanos? ¿por qué los humanos son los únicos animales que dicen mentiras? ¡hey! corten eso esto es en serio ¿cuánto van a seguir pensando o van a seguir hablando con Hiruma? hablamos acerca de Roma sería una perra que lo olvidemos por completo ¿cierto? sabemos cuál era tu motivo de matar pero ¿por qué mataste a Roma específicamente? porque él era fácil de matar ¿fácil de matar? mi hermano era fácil cuando se utilizaba su método Shikuchi ni siquiera Gonta lo podía atrapar su fuerza física era irrelevante cuando uno tenía una razón para vivir ¿sin eso? se convirtió el más débil de todos nosotros ¿qué? tomé ventaja de su debilidad y lo maté ¿qué quieres decir? le dije que tenía una cosa importante que discutir y que me viera en su laboratorio de investigación en el tercer piso ahí le revelé mi vida de motivo y después le dije soy responsable de la vida de todos los ciudadanos de esta nación entonces debo escapar de este lugar y él me respondió entonces tienes una razón para sobrevivir es una razón completamente opuesta a mí entonces está bien si tienes algo por qué vivir significa que tu vida tiene sentido o valor después después de que dijo eso me dijo que le imperaría las pelotas de tenis que estaban alrededor y ahí puso su espalda hacia mí ¡ah no! ¡se vio muy bien! ¡ah! en ese momento mi determinación se solidificó una persona como él hubiera notado mi deseo de sangre emanando sabría ya lo sabía cambió su vida ahí en ese momento ahí es cuando decidí que debería sacrificar su vida por la nación y mis personas y mi gente entonces Ryoma sabía que la ibas a matar o que iba a matarla espera un minuto es la culpa de Maki que Ryoma decidiera que no quería vivir en más ¿qué? Ryoma solamente dejó de pensar en la vida después de que tú le mostraste su vida de motivo entonces como no viste su vida de motivo me imagino que no teníamos no tenías forma de saber ¿cuál es tu punto? espera un minuto estamos hablando de Ryoma como si él hubiera visto su vida de motivo ¿no dijiste que solamente checó el nombre y no vio el video? ¿no? yo dije eso ¿qué estás tratando de decir? probablemente no voy a decir nada pero alguien tiene que levantarse y hablar por el pobre de Ryoma ya ven ya te dije ¿cuál es tu punto? dejó la vida porque le mostré su motivo su video de motivo ya solo un segundo pero ¿por qué crees que Ryoma quería ver su vida de motivo? porque estaba buscando una razón para vivir ¿no es cierto Maki? ¿cómo sabes eso? ¿cambiar videos de motivo? no no estuvimos de acuerdo en no mostrárselos a los demás si ya recuerdo porque una vez que los observemos tendrás un motivo para matarlo pero si me muestras alguien importante para mí de verdad me gustaría ver algo así ¿alguna idea de quién va a estar en tu video? no por eso es que quiero ver una vez que tenga algo importante para mí tal vez tendré una razón para vivir si tengo una razón para vivir entonces tendré una razón para escapar con ustedes de aquí en otras palabras ese video puede ser el que me dé un motivo para vivir por favor tienes razón estaba buscando por una razón para vivir lo que quiere decir que si no le hubieras enseñado su voto de video lo que quiere decir que no debiste haberle mostrado su video de motivo de primera vez ¿qué quieres decir? ¿qué tenía su video? nada su motivo estaba vacío vacío ay pobre ok estamos aquí o nos toca a nosotros observamos su video hola ¿qué tal? este video ya estaba un poco largo entonces decidí dividirlo en dos partes pueden ver la siguiente entrega en el video subsecuente entonces vamos a continuar con lo que tenía de información en el video de Error cuídense mucho hasta luego